Silvia y Juan Carlos se conocieron hace muchos años, siempre tuvieron el sueño de crear su negocio. Hace tres años lograron concretarlo elaborando calzado artesanal. Calzado Levi nació en el año 2013, en abril del 2013. Bueno, la verdad que yo empecé a trabajar a los 15 años, estudiaba y trabajaba. Mi papá trabajaba lo que era mueblería, también con él trabajaba, pero después me dijo él, ¿qué es lo que te gusta, hijo? Yo le dije pues que me gustaba lo que era la artesanía del calzado. A raíz de eso comencé a aprender y a los 15 años pues comencé a trabajar. Anduve en varios talleres trabajando, hasta después que ya, a raíz del, antes del 2013, yo fui a Costa Rica a trabajar. Comencé a traerme una máquina, otra máquina y a ajustar el capital y las normas pues necesarias para trabajar. Y allí es que nace pues Calzado Levi. Tomaron el riesgo y empezaron a enamorarse de la industria. Esta familia tenía que luchar por salir de la pobreza. Al ver la oportunidad solicitaron un crédito y lo aprovecharon para invertir y crecer más como negocio. En primer lugar, lo que me hacía falta fue el dinero pues y los materiales necesarios para poder comenzar y las maquinarias. La verdad no tuve miedo en todo esto. Siempre fue positivo en seguir adelante con el proyecto que yo tenía. Nosotros comenzamos con pocos trabajadores, que era pequeño el taller, pero gracias a Dios con el financiamiento que me ha otorgado ProMujer, nosotros hemos salido un poquito más adelante. Me ha ayudado porque hemos tenido más trabajadores, hemos tenido más gente que los viene a comprar. El barrio Monimbó, en Masaya, es un testigo silencioso que ha visto las luchas y pruebas de esta familia. Su sueño es tan grande que ahora ofrecen trabajo a más de 10 personas que junto a ella trabajan para ofrecer un producto de calidad. La primera venta fue de 100 pares que comenzamos nosotros a vender. Y así fue, pues no todo el tiempo era bueno, pero fuimos poco a poco surgiendo porque como mi esposo es el que diseña, entonces él venía sacando un estilo, un estilo. Entonces no lo mismo vendíamos. Veníamos, él venía haciendo otro estilo, otro estilo para poder vender y así hemos vendido. Yo empecé realmente con dos personas, mi primo y yo. A raíz del año siguiente comenzamos con seis personas más. Aunque esta pareja no tenía la idea de cómo empezar con el negocio, se han tenido que enfrentar a muchos retos y obstáculos que les permitieron crecer y llegar a lograr sus objetivos. Bosa y yo hemos trabajado juntos en el proyecto que nosotros teníamos pensado con un hijo que tenemos actualmente. La verdad pues que todo me ha salido bien desde que yo comencé el emprendurismo. Tuvimos un poco de dificultad porque decía él, cómo vamos a hacer, la gente los irá a comprar o no. Pero yo le decía, no, hace lo que vamos a vender porque el zapato que vamos a hacer se mira muy bueno y lo vamos a vender. Y así fue, comenzamos a hacer las muestras y yo tenía una señora que ya va al lado del norte y fíjese que yo le llevé a ofrecer las muestras y ella la llevó al lado de Matagalpa y entonces cuando ella vino me dice, mira Silvita, traigo un pedido de 80 pares por primera vez. Y nosotros le dimos gracias a Dios. Este matrimonio se ha compaginado de la mejor manera posible. Juntos van innovando y haciendo nuevas tendencias de la moda en zapatos, distribuyendo sus calzados para damas, caballeros y niños a los diferentes departamentos, fabricando hasta 300 pares semanal. Nosotros distribuimos el producto en Huigalpa, en Managua y en los departamentos que aquí la gente viene a buscar a nosotros y vienen de Estelí, de Chinandega, de Río San Juan, de donde quiera. Pues aquí gracias a Dios que la gente los mira, yo creo, por televisión o los buscan en Facebook. Los sentimos muy contentos y gracias a Dios y gracias al apoyo que me ha dado ProMujer porque ellos me han solicitado el crédito y ahí lo vamos para ir creciendo un poquito más. La mayor satisfacción para los propietarios de Calzado Levy es ver a sus clientes contentos una vez que reciben la calidad de su calzado. Si usted quiere ubicarlos, ellos están en Masaya, en el barrio Monimbó, de la iglesia Magdalena, media cuadra al sur, o los puede llamar al teléfono 8832-2837. ¡Gracias!